Está servida ya en la mesa Remedio siempre hubo y siempre habrá No hay que tomarse todo tan en serio Si nada vale tanto como un beso Envuelto en amargura, en despedida o en misterio Pero me queda una canción desesperada Que reza porque vuelvas algún día Y al filo de una copa lastimada Rogando que le sirva otro tequila Y lo mejor recién empieza Está servida ya en la mesa Y lo mejor recién empieza Está servida ya en la mesa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La historia de este viaje se repite Nos vemos en la próxima parada El río siempre vuelve al mismo sitio Bueno, acá les presento los platos de hoy Pollo a la plancha con arroz primavera Y salpicón de pollo Nos vemos en la próxima Ahora, tu cocina Y lo mejor recién